Acabamos recién de llegar a la comuna de Renca. Los centroamericanos que han llegado a Santiago no solamente han aportado con sus sabores y sus colores, también nos han contagiado con su hermosa música. Hoy vamos a conocer a Héctor Villanueva. Él es dominicano y es cantante y fundador de la banda Swing Dominicano. También nos va a sorprender con un delicioso plato de su tierra. Vamos a conocerlo. Vengo llegando justo ahora a la casa de Héctor. Él me dijo que pasara nomás porque en este mismo minuto él está transmitiendo en vivo para su programa de radio que tiene digital. Así que vamos a entrar muy despacito para no interrumpirlo. Venga, por acá. Muy bien, señores, continuamos aquí en su programa Haciendo Patria. Estamos aquí como todos los días que se están tomando para contrarrestar todo lo que es el tema del COVID-19. Y ahora lo vamos a dejar con una cancioncita ahí de un servidor con Swing Dominicano. Así que disfrútesela y nos vemos en breve. No sabes cuánto yo te pienso cada noche Ni el desvelo que provoca en mí tu nombre ¡Qué, güey! Esto está tan alucinante. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo está la vida? Todo bien, pues todo maravillosamente bien. Bueno, muchas gracias por la visita. Tú y tu banda, mira, ahí está, ahí está. ¿Hace cuánto tiempo atrás? Sí, eso. Bueno, eso tiene como unos cuatro o cinco años. ¿Cuatro añitos? Ahí tenía pelo todavía. Estamos de llevar alegría a la gente, que eso es lo que se necesita. Oye, y tú pensas que desde muy chiquitico empezaste con lo de la música. Claro, los seis años. ¿Y cómo fue? ¿Cómo uno entra a ese mundo de la música? Eso debe ser familia, traen los géneros, ¿no? Claro, claro que sí. Pero eso fue por casualidad. Llegué, encontré un amiguito fabricando una guitarra. Entonces no podía yo quedarme atrás. Estaba fabricando una guitarra y yo fabrique una tambora. Comenzó la banda hasta el sol de hoy. Hay una cosa que no sé si ustedes saben, pero Héctor formó una banda, una banda que se llama Swing Dominicano. Y no es cualquier banda, es una tremenda banda porque son trece artistas. Claro. A propósito, ahí tenemos un sancocho musical también, un sancocho latinoamericano, porque tenemos dominicanos, por supuesto, tenemos chilenos, tenemos colombianos y venezolanos. ¿Hace cuánto tiempo tú estás acá en Chile? Yo vine con la idea de traer los músicos a trabajar acá, desde República Dominicana. La vida tenía otros planes conmigo. Vine por tres meses y tengo doce años aquí. Héctor es un artista, pero de tomo y lomo, ya vieron ustedes, es cantante, es músico, porque algún instrumento tocará, ¿o no? Sí, también soy percusionista. Percusionista. Te decía adelante que me inventé una tambora cuando tenía seis años. O sea, las hace todas. Miren, locutor radial, es buen músico, hace sus videoclips, las hace todas en su banda, pero también me enteré por ahí que es muy buen cocineros. ¿Se echa de menos la comida dominicana acá? Mira, se echa tanto de menos que yo cuando llegué a Chile yo no sabía hervir un huevo. No sabía cocinar nada. No sabía nada, pero el hambre me hizo aprender a cocinar. Entonces aprendí cortando la cebolla por acá y con el teléfono acá preguntándole a mi mamá ¿qué va ahora? Oye, pero bueno, lo importante es que el día vamos a conocer y vamos a probar un plato típico dominicano que tú ya has trabajado mucho, ya estás hecho un experto y para eso tenemos que hacer algunas compras, me parece. Sí, claro que sí. Vamos, bueno, no sé si me acompañan, al Mercadito de Solís, allá en Estación Central, y ahí vamos a conseguir todos los ingredientes que lleva el sancocho, que es lo que vamos a hacer. ¿Un sancocho? Un sancocho. Tradicional, típico dominicano. De tu tierra. Sí, con sancocho y bachata y merengue. Estamos listos de día. Vamos para allá. Y llegar a Chile fue muy difícil para ti. ¿Por qué te viniste a Chile? ¿Por qué elegiste Chile para venir? Bueno, yo como músico, por invitación de un amigo vine a probar lo que era la música acá, como un negocio. ¿Y qué fue lo que te arraigó, lo que te dejó acá? Nosotros en República Dominicana contamos la hora de las 12 a la 1, y de las 1 a las 12. Aquí son las 24 horas. Yo tenía que llegar al aeropuerto a las 5 de la mañana y llegué a las 5 de la tarde. Cuando llegué al aeropuerto, me dice, señor, usted tiene que comprar otro vuelo. Yo digo, ¿por qué? Si mi vuelo, no, usted tenía que, su vuelo era a las 5 de la mañana. Pero eso, perdóname, eso era porque te ibas de vuelta a Chile. Sí, me ibas de vuelta. Yo ya estaba tres meses acá y a esos tres meses ya habían caducado, y no era lo que yo esperaba. Y ahí me devolví como el perro arrepentido. De vuelta al país. Claro, ya pensando a ver cómo compro un pasaje. ¿Y qué dijiste? ¿Qué decidiste? No, supuestamente, yo iba a buscar préstamo, iba a trabajar para conseguir dinero, pero conseguí trabajo en música. Conseguí una mujer. Entonces ya estoy trabajando en música y estoy enamorado. ¿Para dónde voy a ir? Acá está el hombre. Acá está el hombre. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. Mucho gusto, igual. Solís, ¿cómo estás? Solís, pero Solís solo o Solís qué? Eury Solís. Eury Solís. Exacto, sí. Oye, gran amigo de Héctor, ¿no? Sí, sí, de muchos años, realmente. Sí, sí. Yo lo seguí a él donde iba a cantar para bailar todas las damas que estaban. Realmente. Mira, de que es buen cantante, eso ya lo sabemos. Sí. Pero será buen cocinerio, ¿no? Hay que probarlo. Acá hay algo que me tiene medio cachudo. Dice, el Mercadita Solís más de una emoción. ¿Cómo es eso más de una emoción? No, lo que pasa es que en el Mercadita Solís tú puedes encontrar no solamente productos dominicanos, también te puedes encontrar con productos colombianos, venezolanos, chilenos, por supuesto, también, entre otros. ¿Qué necesitamos? Mira, para Sancocho se necesita muchísimas cosas porque Sancocho lleva un poco de todo. Es un Sancocho como una cazuela gigante. O sea, bien variada. Bueno, acá está, mira, hay plátanos de un montón de tipos, un montón de variedades. Sí, exactamente. ¿Cuál es que se usa para Sancocho? Para Sancocho, utilizar este. ¿Ya? Miren, mujeres chilenas, este es plátano. Plátano, y aquí se reconoce como baraganete. Yo me interesa que la mujer chilena empiece a hacer Sancocho, entonces le muestro la yuca. Fantástico. La yuca, claro que sí. Un sabor diferente a Sancocho. ¿Cómo se come la yuca allá en República Dominicana? Mira, se puede comer en la mañana, al mediodía o en la noche, allá no hay hora para comer yuca, es como el pan aquí en Chile. Para acompañarlo, se puede acompañar con queso, con jamón, con huevo, con carne, con pollo, con lo que tú quieras lo puede acompañar porque es rico como sea. ¿Eso también es dominicano? Esto también es dominicano, se tome yuca con salchichón. ¿A usted le gustan los productos grandes, ah? ¿Usted siempre elige productos grandes? Bueno, hay que... Uno tiene que darse a conocer. Entonces, vean la suerte que tengo yo porque de aquí derechito nos vamos a cocinar ese Sancocho Dominicano que no me cabe la menor duda que va a estar delicioso y hecho por la mano del gran Héctor, ¿no? Por supuesto y con lo mejor el producto del Mercadito de Solísa, más de una emoción. Más de una emoción, ese nos gustó. Recogemos los productos directo a la cocina.